Grupo de Oro Presenta Suspenden alimentos a trabajadores del Hospital Infantil de Morelia, Eva Zámano de López Mateos. La tarde del presente sábado negaron el alimento que por ley les corresponde a los médicos, enfermeras, administrativos y personal en general que elabora en el Hospital Infantil sin explicación alguna. Cabe destacar que el pasado domingo 6 de junio suspendieron los alimentos a los pacientes y al personal del hospital, motivo que detonó una problemática entre la Secretaría de Salud y la empresa que brinda el servicio Cerel. Pablo Hernández Magaña, trabajador de la Secretaría de Salud del Área Administrativa del Hospital, denunció la falda de estos comestibles. La semana pasada el detonante fue el día domingo en el Hospital Civil, que no había alimentos para las personas internadas, es decir, los enfermos, ni tampoco para el personal. Que aquí en el Hospital Infantil se resolvió hasta el día miércoles por la tarde o la noche, de tal naturaleza que hoy a las 1.30 de la tarde que inician el horario de alimentos para el personal, nos informan el personal de Cerel que nos negaban el alimento teniéndolo ya preparado, pero que no había alimento para los trabajadores de la Secretaría en todo el nivel, es decir, médicos, enfermeras, administrativos, etc. El acuerdo al que la Secretaría de Salud llegó con la empresa, es que le liquidaría el adeudo que esta primera tiene y es de aproximadamente de 9 millones de pesos. Respecto a la remodelación que concluyó hace tres meses en el hospital, Alfredo Calvario, encargado de quirófano del Hospital Infantil, expresó el malestar por la falta de planeación. Todo el mundo opina que este quirófano es infuncional, porque dejaron pasillos ahora. Lo que se trataba aquí era nada más de ampliar todo. Y la problemática aquí es con el material, que no nos hurten lo necesario. O sea, estamos deficientes en muchas cosas. Dijeron al principio que iban a durar como tres meses remodelando, y fueron cuatro años los que estuvimos en otro lado. Edith Valdés Huerta, por su parte, madre de un paciente, externó que a mi niño lo internaron apenas ayer. Me han pedido soluciones y medicamentos. Y ayer me gasté tan solo 3.500 pesos en una solución y seis ámpulas. Ayer me pidieron. ¿Cuánto tiene a su niña o a su mamá? Internado, ayer apenas. Y medicamento. ¿Y más o menos cuánto se ha gastado en tres soluciones y medicamentos? Yo ayer me gasté 3.500 en una solución, porque son seis ámpulas de cada una. Por su parte, la también madre de una paciente, Rosalía Nieves, comentó que se ha gastado unos 150 pesos a la semana en soluciones que tiene que comprar diariamente y le piden 3 de mil. Soluciones que nos están pidiendo. ¿Y más o menos desde hace cuánto se los están pidiendo? ¿Más o menos cuánto es el dinero que usted se gasta en las soluciones? Es que en un lado no las ganas más baratas y en otro más caras. ¿Ahorita cuánto se ha gastado? Hasta ahorita hay como unos 150. ¿Y se gasta 150 cada cuántos días? Este, no en una semana, porque me han estado pidiendo. ¿Cuántas son las soluciones que tiene que estar comprándose a la semana? Sí, pues que diariamente me piden 3 de mil. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Atsiri Macías, Agencia Quadratin.